No se ha conocido a nadie Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Ahora Hola Estamos aquí con Moni Digo, vamos a hacer un directo y le contamos a todos los que estáis pendientes de ella cómo va Ayer por la tarde, la verdad es que estuvo muy bien Cuando se fue la veterinaria, le hizo, le lavó todo el estómago Le arregló un poquito las muelas Que su malestar no viene por las muelas Pero bueno, si tiene molestia en la boca, pues puede hacer que coma menos Y le pasó suero también, entonces se encontró mejor, estuvo comiendo un poquitín Y ahí vuelve hasta, bueno, pues ya la veis A la viejecita Bueno, que vuelve a estar pues un poquito plof Y le hemos pasado suero, esa bolsa que veis con suero, pues se la acabamos de, le dejaron una vía puesta Le hemos pasado, pues unos tres litros y medio de suero Que es mucho, pero para un caballo es poco, para un burrito es poco Y ahora le vamos a pasar unas vitaminas y un poco contaros, pues que ahí estamos No estamos para tirar cohetes La verdad, hemos tenido fiestas mejores Pero oye, aquí una tarde tranquila De bolitos Pero pronto estaremos para hacer una fiesta Una fiesta del 28, 29 o 30 cumpleaños de Moni Y bueno, ya sabéis que Moni lleva unos cuantos años en el santuario ¿Cuántos lleva? Seis años Cinco Cinco años Cinco hace ahora Vino de Cáceres, vino de Castilla-La Mancha Un día como hoy Ha vivido toda su vida en el campo Explotada, tirando de un arado De una vida muy, muy, muy mala Como tienen algunos burritos en las zonas rurales Y como es muy grande, porque es muy alta Pues en cuanto empezó a tener problemas articulares Que tiene muchos problemas articulares Pues la iban a enviar al matadero Y la vendían por 50 euros 50 míseros euros Y una persona nos contactó Y pudimos salvarle la vida Y bueno, ha estado aquí, ha estado mejor, ha estado peor Todos los años parece que Moni está muy viejita Pero todos los años, pues ahí está la Moni Y esto pues es otro Los veranos los pasa súper mal Todos los veranos se viene abajo dos o tres veces Por el calor, por todo Le afecta más, el invierno suele estar mejor Y lo que le pasa mucho es que tiene cólicos A pesar de que tiene el hígado mal Tiene una dieta controladísima Tiene que tomar un montón de suplementos Nos gastamos al mes una pasta con los suplementos de Moni Con sus probióticos Sus aceites ricos en omega 3, en omega 6 Sus complementos para que pueda asimilar bien la alimentación Pero aún así tiene un montón de problemas digestivos Y cada dos por tres, en cuanto hay un cambio de temperatura En cuanto llueve más En cuanto el clima es más seco En cuanto le duele algo Y lleva unas semanas que le duele el hombro Pues tiene un cólico Y esta vez pues parece que le ha dado un poquito más fuerte Y acabamos de hablar con la veterinaria Mañana vendrá a revisarla Y ahora estamos nosotros Como no ha querido comer Pues hay que pasarle suero y vitaminas Para que se encuentre mejor Y pasando un rato con ella ¿Tú me quieres? Yo estoy harta de ti ¿Tú me quieres? La monita adora ¿Cuánto me quiero? ¡Va bonita! Diles hola Hola Y le vamos a pasar las vitaminas Y le vamos a dejar que se vaya a andar Que le viene muy bien andar Y bueno Voy a pasarle las vitaminas Estas son las vitaminas Que es dufalite Que es un complejo Que trae pues vitaminas del complejo B Electrolitos Aminoácidos Para que le den fuerza Houston, tenemos un problema ¿Se ha roto? No, no se ha roto Vamos a ir a por otro sistema Ahora vengo No te vayas muy lejos, ¿eh? Bueno, muy lejos a poros no se puede Esperamos Moni, ¿qué pasa, cariño? Ahora viene Tu mami Y te pone las vitaminas Guapa Como veis No se encuentra muy bien Aquí le duele Si os fijáis como Como apoya Esta mano Muy recto Y hace un movimiento muy raro Porque tiene Una molestia aquí Que le están haciendo pruebas Pero es complicado Creen que la tiene por ahí Dentro la molestia Y el otro día con radiografía No conseguimos verlo Pero a ver si Si hemos vuelto otro día ¿Verdad, Moni? Ya enseguida vuelve Laura Con otro sistema Para volver a ponerles Para conectarlo aquí A las vitaminas Y pasarlas Que le va a venir muy bien Ahí está No, ya está Bruno Esperando a que salga He cogido otro sistema Muy bien Moni Por el tío Sí Llevamos aquí un rato Acabamos de conectar con el directo Pero llevamos Yo llevo una hora aquí con ella Entre unas cosas y otras Estoy un poco torce El calor No sé qué me pasa Sí, el calor Las horas Ya hemos estado a la mañana también Mucho trabajo Y He dormido poco Pues no todos los días Tampoco pongo sueros Menos mal Me toca poner sueros Cuando alguno se encuentra malito Y Pues siempre Cuesta un poco Le anogen la práctica Que va Que no te va a costar Bueno, pero por ello Es lo que sea La verdad que no Muy humilde Es una máquina Venga para allá, cariño Vamos Un poquito para allá Ahora Vitaminas, Moni Unas vitaminas Y ya te prometo Es ahí Tiene que ir despacito Porque esta mano Le molesta un poco Te prometo que te dejamos tranquila Un poquito más, Moni Venga Un poquito más Sí Coge la cabeza Ahí un segundo Para que no se mueva Sí Sí Se le han echado su pirri Sí Sí Se suena con una cíndola Tantino Se le queda ahí Y Uy Uy Es un poco lento Vale, ahora La nufaliza Lo voy a subir Sí Sujeta Ahí Ahí Sí Eso cuanto más alto se ponga Pues Mejor le cae a ella Y bueno No te preocupes Ahora lo he solucionado Ya veis que mientras otros Hacen otras cosas Nosotros estamos aquí Ayudando a la Moni Salvándole la vida A ver qué le pasa a este suero ¿Está bien, no? Bien Voy a contarles si quieres Entrando solución Y bueno Llevamos un Un buen rato Ya con ella Y Y Y eso Y la verdad que Que a ver si se Un buen rato No te preocupes No te preocupes Estoy en silencio para que Laura esté concentrada Pues a dar, ¿eh? Esto es lo que estoy, aunque hables Bueno, a mí me gusta Bueno, pues voy a cortar ya Bueno, espérate, si quiero, si yo tengo Vale Lo único es que no sentiré mucho más, ¿verdad? Sí, 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 no te preocupes Y por suerte no ha salido un día excesivamente caluroso, ¿verdad? Vamos, yo un rato Tengo que tomarán cinco Y qué bonita es, ¿verdad? Y las vitaminas Ahora le hemos Entonces, ahora, bueno, hemos puesto también para Para el tema de Bueno, ahora cuando terminemos con la vitamina La dejaremos un rato Y a ver si Sigue hablando y eso pues Si está digestivo ahí Se mejora un poquito Se pone en actividad Y empezamos a tirar para adelante Y que coma Si no, pues bueno Otra vez Y tendrá que Todo el verano Es muy bueno Hay que hablarle mucho Está muy atento Ahí vemos Está aquí Laura Sí, aquí Si está afuera Bueno, es un calor también Sí, aquí está afuera No lo has escuchado muy bien, pero a Laura sí que se lo escuchaba, ¿no? Bueno, de todos modos, voy a cortar y nos ponemos a ver. Hola, Patricia. Hola, Patricia. Sí, no sé si conectes a Bruno, Bruno es un patito que está ahí enamorado de mí, está todo el día siguiéndome y se pone en todas partes así, a esperar a que salga. Sí, no sé si acabe. Aquí pierdo el sonido. Sí, sí que lo hago de mi voz. Ah, pero se ve bien, vale, vale. Con el... en realidad no lo tapo, pero bueno. Para los segundos de Laura... y de... pero a lo mejor mi tono de voz es más... más suave del de la hora. Hablando con la veterinaria, preguntando una duda sobre la vitamina. ¿Qué pasa? Pues que como es un mote diferente, pues no tiene presión, no funciona como el suelo. De forma natural, sino que hay que hacer unas cositas para que caiga. Pero ya cae. Muy bien. Pues Alamoni, ahí vienen tus vitaminas, volando. Volando. Volando vienen desde ahí. Bueno, vas volando y ven en el tubo. Bueno, pero no están en el suelo, con lo cual están volando. Bueno. Pues ahí quedan las vitaminas. Sí, ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Un poquito de hielo. Téjimo. No, no parezca que yo quiera. Esto es lo peor, ¿eh? O sea, no, lo peor es estar con ellos, no, 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 no. Parte de la familia. Como cuando te pones malos, cuando ves que están pasándolo mal, pues... ¡Cantanita! ¡El amor! ¡El amor de porrita! ¡No es cariñoso! ¡Ya terminamos, Moni! Llegamos aquí un rato, que puedes ir por ahí, fuera, como el sol, en un barco. Y aunque a este manita le conviene andar mucho, no es bueno que se quede tenerla encerrada. Lo mejor que puede hacer ahora es moverse, andar, para que toda la motilidad y todo, pues... Que vaya mejor, que sea un paseíto, y también que sea un famigarrita, y vea a otros, que le hagan un aviso. Que no se oye, dicen. Que aunque esté enfermita, que no es conveniente tenerla encerrada aquí, que tiene que andar, tiene que moverse, tiene que toda la motilidad intestinal y todo, ¿sabes? Y animarse ella también, con su amiga Rita, que... pues le... son inseparables. Y Moni cuando ve a Rita, pues intenta seguirla a todas partes, si quieras que no, pues aparte del cariño que le damos nosotros, pues... Ellos también tienen sus vínculos, y sus vínculos, pues les ayudan a vivir, y les dan la fuerza para vivir, y es recuperarse. A ver cómo va eso. ¡Qué rápido cae! Ahora se escucha perfecto. Genial. A veces se va la voz. Bueno, tenemos que revisar el móvil, a ver... Sí, últimamente hay mala cobertura, por eso llevamos un tiempo sin hacer muchos directos, porque la conexión no está siendo tampoco muy buena. Estamos terminando ya el dufalite. ¡Guau! Sí. Me coge un tapón para... ¿Ha ido eso volando? Sí, sí que ha ido volando. Se ve por ahí avanzando. El líquido amarillo fosforito. Que lleva vitaminas del grupo B, electrolitos, aminoácidos y estrosis. ¡Ahí es nada! Me voy a molir un pojito más y ya está. Se lo nota en la cara. Sí, tiene... Y la mirada. La mirada ahí en todo. Sí, ya no es así, ya... Tus ojos... Siempre... No, cariño. Te voy a cerrar esto. Te voy a quitar y te voy a dejar que te vayas por ahí a ver con una vuelta. Que seguro que ahora mismo te apetece mucho. Y hay que ponerse la bufandita. Eso sí. Vamos a poner la calzada también. Listo. La orejita. Hay que ponerse la bufandita. Le ponemos una bufanda porque ella lleva una vía. Vamos a ver lo que es una vía. Como cuando a nosotros nos ponen suero. Aquí. Ah, qué es una viana. Esto es una vía que va a su yugular. Entonces, ella se tumba y tal para que no... Para que no pierda la vía porque es muy importante. Porque la estamos pasando suero ahora. Por la noche la pasaremos otro poquito de suero para que no se deshidrate. Porque eso va a ser lo que la haga sentir a ella, pues, muchísimo mejor. Para que no pierda la vía, pues le tenemos que poner una bufandita. Que le proteja su vida y su cuello. Y aunque hace un poco de calor, la verdad. Vaya bufandas, pues. Así. Qué guapa. Qué guapa. Pues ya está bufrandeada. Así que si se tumba, no se... Si es para protegernos, solo un poquito. Y bueno... Mi amor. ¿Quieres que pasear un poquito afuera? A ver, ¿se anima cuando abras la puerta? ¡Abre, Moni! ¡Hala, Moni! Me hace muy graciosa con la lengua. Siempre se la guarda ahí en la lengua. ¿Veis? Venga, Moni. Un pojcillo, quita el culete. Venga. Venga, para afuera. Un pasito más. Venga. Muy bien. Muy bien. Venga. Pues no. No se anima mucho para salir. ¿Y hojitas? ¡Moni! ¿Hojitas quieres? ¿Quieres o no? No. 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 Ahora un poquito más. ¿Y sufrir? Pues no quiere comer aún, lo seguimos contando. Las hojitas así, ¿no? No, 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 no. Está aquí Bruno. Hola Bruno. Está ahí que no acaba de estar convencida, ¿no? ¿No te lo comes, no? Ah, has tirado la mitad. Bueno, por lo menos ahí. Eso no, uy, perdón. Ha dado un pasillo. ¿Qué le pasa, Tenida? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a la monita? ¿Qué le pasa a la monita? Bueno, pues esto ahora mismo es lo mejor que puedo hacer. Así que nos vamos a despedir. Vamos a despedirnos los dos. Bruno, di algo. Está tímido, ¿eh? Bruno, espera que no se le vea. No se le está escuchando. ¿Qué algo, Bruno? Que siempre se te escucha. Cuando en algún video... Pero luego no se te ve. Si en algún video oís de fondo... Eso. Es que siempre está, ¿eh? O sea, Bruno, como... Normalmente grabo yo, pues... Si Bruno me sigue a todas partes, siempre está ahí. Es el ruido del santuario. Ah, pues os iremos informando. Mira, cariño también. ¡Hala! Me saco enorme.